Por fin viajaremos a donde queramos con nuestro teletransportador. Siempre he querido visitar Londres, París y por fin conocer en Nueva York. Introducimos las coordenadas y activamos el teletransportador. ¡Qué ilusión me hace viajar a la ciudad de los rascacielos! ¿Eh? ¡Oh no! Me he equivocado en la coordenada de la altura y mira donde hemos aparecido. ¡Qué desastre de viaje! Encima no hay agua debajo para poder saltar. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Hoy nos vamos de excursión! ¡Hola figuras! Soy Mirote del canal de Mirote y Blancana y hoy vamos a ver cómo hacer el teletransportador. Contestamos una petición que nos hizo Andrés Buitrabo. Nos dijo, ¿podrían hacer un teletransportador? Y nosotros le respondimos, buena idea, apuntamos tu petición Andrés. Así que hoy ha llegado el día Andrés. Te dedicamos a este teletransportador. Esperamos que lo hagas y que lo disfrutes. Vamos a romper nueve bloques en esta dirección. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y siete bloques en esta otra dirección. Cinco, seis y siete. Nueve bloques para allá. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Vamos a unir ahora el rectángulo. Y ahora terminamos de completarlo. Muy bien, tenemos un contorno de nueve por siete bloques con un bloque de profundidad. Ahora vamos a profundizar hasta cinco bloques. Dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Ahora rompemos todo. Ya lo tenemos. Tenemos un contorno de nueve por siete bloques con cinco bloques de profundidad. Desde este lado contamos tres bloques y otros tres hacia el centro. Y ponemos un pistón pegajoso adhesivo, pero en esta dirección, que apunte hacia arriba. Bueno, hacemos lo mismo por el otro lado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos y tres. Perfecto. Ahora los unimos con reston. Perfecto, ya lo tenemos. Ahora seguimos el camino en esta dirección. Uno, dos y tres bloques. Cambiamos la dirección y nos vamos para allá. Vamos a poner unos bloques de tierra de esta manera. Una, perfecto. Y continuamos el camino de reston. Aquí y hasta aquí. Muy bien, ya lo tenemos. Vale, ahora rellenamos toda esta islera de bloques de tierra. Y llegando al final, aquí ponemos dos. Y aquí tres, creando la escalerita para poder subir el circuito. Ponemos aquí una de reston. Y ahora empezamos con los repetidores. Vamos a llenar todos los repetidores. Y le damos cuatro tic. Perfecto, cuatro tic. Otros cuatro. Así, otros cuatro. Esto es para ralentizar la señal. En total hemos puesto seis repetidores. Todos ellos con cuatro tic. Ahora subimos la escalera con reston. Perfecto. Ahora vamos a continuar aquí el caminito con tierra. Uno, dos. Tres. Cuatro. Aquí lo ponemos así. Y aquí así. Perfecto, ya lo tenemos. Vamos a continuar el caminito con reston. Aquí le ponemos reston. Y aquí seguimos con repetidores. Todos ellos con cuatro tic. Este sería el séptimo. Este es el octavo repetidor. Ponemos reston aquí y aquí. Y el noveno y último repetidor. Con cuatro tic también. Todo esto es para ralentizar la señal que llegará al bloque de comandos. Aquí le ponemos un bloque de tierra. Vamos a crear una escalera para llegar a la señal original. Aquí ponemos otro. Otro. Y otro. Quitamos este. Muy bien. Llenamos todo esto de reston. Muy bien. O piedra rojiza. Ya lo tenemos. Perfecto. Vamos a ver cómo funciona el sistema. Rompemos momentáneamente esta de reston y le ponemos una palanca. Después le volveremos a poner reston. Es solo para ver cómo funciona. Si activamos la palanca. Exacto. Se activan inmediatamente los pistones. Y llega lentamente la señal que llegaría al bloque de comandos. Repetimos. Se apaga la señal. Se activan automáticamente y fíjate cómo la señal va llegando lentamente. Ya ha llegado. Muy bien. Apagamos. Venga. Perfecto. Ahora le ponemos un bloque de hierro encima de cada pistón pegajoso. Perfecto. Y ahora vamos rellenando todo esto de hierro. De esta manera. Aquí. Llegamos hasta el final. Muy bien. Todo el contorno. Muy bien. Vamos rellenando el contorno con hierro. Aprovechamos para contar que todo este aparato que hemos inventado. Es porque vamos a iniciar una nueva serie. Se va a llamar. Nos vamos de excursión. En principio lo vamos a hacer los últimos viernes de cada mes. Recuerda. La máquina del tiempo la hacemos siempre los primeros viernes de cada mes. Y los últimos viernes de cada mes. Vamos a hacer la serie. Nos vamos de excursión. Como has podido ver. Hemos ido rellenando todo. Excepto el sitio en donde está el bloque que tiene que subir. Con los pistones. Muy bien. Ahora le ponemos faros alrededor del hueco. De cada hueco. De esta manera. Rodeándolo totalmente. Ocho faros. Perfecto. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Perfecto. Ya lo tenemos. Vale. Vamos a activarlo para ver cómo funciona. Conectamos la palanca. Se activan los pistones que suben los bloques de metal. Haciendo que funcionen todos los faros. Probamos otra vez. Es espectacular. Ya lo tenemos. Ahí está. Es espectacular. La energía llega inmediatamente a los pistones. Que levanta los bloques de metal. Eso activa todos los faros. Eso hace que funcionen todos los faros. Fíjate cómo llega retrasada la señal que hemos hecho con todos los repetidores con cuatro ticks. Se active pero retrasado varios segundos el bloque de comandos que nos teletransportará. Vale. Vamos rellenando ahora con bloques de metal de esta manera. En esta serie vamos a visitar y mostrar lugares, sitios, mapas super épicos. Creaciones especiales de Minecraft. Por favor, dinos en los comentarios qué te parece la idea. Si la hacemos ese día o la hacemos otro día. En fin. Estamos abiertos a lo que quieran los figuras. Vamos a enseñar. Vamos a visitar mapas super épicos. Estamos abiertos a cualquier idea que nos puedan decir los figuras. Y te adelantamos que nuestra primera visita va a ser al super barco. Al super barco trasatlántico que hicimos en el especial 100 suscriptores. Espectacular. Muy bien. Ya lo tenemos. Ahora vamos a poner bloques de cristal tintado de azul. En nuestro caso vamos a utilizar el azul y el rosa porque son nuestros colores corporativos. El de mirote es el azul y el rosa es el del blancana. Pero tú puedes poner los colores que tú quieras. Perfecto. Ya lo tenemos. Y en medio vamos a poner un bloque de metal. Aquí uno en el lugar de blancana y otro aquí en el de mirote. Perfecto. Vamos a ver cómo se ve. Activamos. Perfecto. Mira qué bonito se ve. Espectacular. Vamos a ver de este lado. Muy bonito. Se ve muy pro. Venga. Paramos. Vamos a continuar. Nos apoyamos con este bloque de metal. Lo quitamos y vamos a crear la pared frontal del teletransportador. Subimos hasta cuatro alturas. Vamos a hacer una transición. Ya lo tenemos. Perfecto. Quitamos ahora la palanca esta y le vamos a poner polvo de reston. Ahora, por este otro lado vamos a colocar la palanca que va a ir exactamente en este sitio. Perfecto. Ya. Le damos ahí y se activa. Perfecto. Funciona a la perfección. Vale. Rompemos ahora este bloque. Aquí es donde vamos a poner el bloque de comandos. Y aquí lo vamos a tapar. Para que no se vea feo el circuito lo vamos a tapar. Le ponemos una rejilla y un botón para poder abrirla y activarla. Activar el bloque de comandos. Vale. Ahora vamos a hacer un experimento. Vamos a darle la instrucción al bloque de comandos para que nos teletransporte a este lugar. Miramos las coordenadas. Perfecto. Tienes que fijarte en donde pone XYZ, que son las coordenadas tridimensionales en las que te encuentras. En este caso 268, 69 y 220. No hace falta coger los decimales, solo los números enteros. Muy bien. Ahora le vamos a dar la instrucción al bloque de comandos. Que nos teletransporte hacia ese lugar. Apretamos y activamos el bloque de comandos. Y tenemos que poner tp espacio arroba p. Vamos a ponerle 269, 70 y 220. Ahora le tenemos que dar a hecho. Ahora le daremos a la palanca. Se activarán los faros. Y varios segundos después nos teletransportaremos. Y nos hemos teletransportado al sitio en el que dijimos. Muy bien. Así es como funciona un bloque de comandos con la instrucción de teletransportar a alguien. Vamos a ponerle también por detrás más bloques de comandos. Aquí, por ejemplo, le ponemos tres. Aquí. ¡Oh! ¡Se ha metido una oveja! ¡Uh! ¡Se ha metido una oveja! Esta nos va a romper el circuito. ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Hay que sacarla de aquí! ¡Fuera! 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 ¡Fuera oveja! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Hola, pobrecita! ¡Se ha muerto! Bueno. Bueno, no te preocupes. No se ha muerto. Ha ido a un lugar mejor. Y nos ha dejado un poquito de lana. ¡Qué buena era la oveja! ¡Qué buena era la ovejita! Nunca la olvidaremos. ¡Venga! ¡Seguimos! Puedes ponerle tantos bloques de comandos como quieras. Ahora, tienes que tener cuidado en el lugar que los colocas para ver si se pueden interferir con la resta. Vamos a colocar tres aquí. Vamos a colocar aquí uno, por ejemplo. Aquí dos. Hay que tener cuidado. Este de aquí no se podría poner. Date cuenta que la resta llega a tocarlo. Y cuando le dejas la palanca se activaría. Y no queremos eso. O sea que lo quitamos. Muy bien. Se activaría con esta resta. Vale. Ahora vamos rellenándolo. Vale. Vamos tapando todo. Lo tapamos de esta manera. No. Mejor esta parte queda un poco fea. Mira. Vamos a quitar este. Y enterramos este aquí. Queda mejor. Así lo dejamos un poquito más... Más fino. Vale. Bueno. Vamos rellenando. Sobre todo tapando todo el circuito. Estos dos también los vamos a quitar. Queda mejor así. Sí. Vale. Quitamos este también. Tapamos aquí. Y este lo vamos a quitar. Este también. Y lo dejamos como en el otro lado. Un poquito así más... Con un diseñito. Con un diseñito un poco más fino. Estos dos también los quitamos. Vale. Sí. Lo dejamos así. Perfecto. A ver. Por el otro lado. Hacemos lo mismo. Venga. Quitamos estos que no hacen falta. Porque no tapan realmente. Solo usaremos los que van a tapar los bloques de comando. Bueno. Sí. Queda este también. Lo podemos quitar. Queda con un diseñito... Así. Un poco más... Un poco más sencillo. Venga. Queda mejor. Perfecto. Ahora nos ponemos aquí en el centro. Y vamos a poner carteles... Aquí puedes poner carteles de los lugares... A los que te quieres teletransportar. Por ejemplo. Aquí podemos poner... Casa del árbol. Aquí por ejemplo... Pues no sé... Por ejemplo. La casa básica. Casa básica. Venga. Perfecto. Y así todo lo que tú quieras. Y aquí le ponemos los botones que activarán esas instrucciones. Habría que ponerle las instrucciones a los bloques de comando. Y puedes poner tantos botones como bloques de comando. Hacemos la prueba. Tocamos el botón de la casa del árbol. Y aparecemos en la casa del árbol. Este canal lo levantamos entre dos partes. Hasta aquí está realizada nuestra labor. Que esperamos que te haya entretenido. Ahora te toca a ti figura. Muchas gracias por vernos. Si te ha gustado te agradeceríamos muchísimo un like para apoyar el canal. Y que sigamos subiendo casas modernas, tutoriales, troleos, aventuras y todas las locuras que se nos ocurran. Te dejamos el tutorial de los faros para que aprendas a hacer una pirámide de 6 poderes. En ese tutorial te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los faros. Te lo dejamos al final en los créditos y en la descripción. También te dejamos el tutorial de cómo conseguir un bloque de comandos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Subimos vídeos nuevos todos los miércoles y viernes. Ya sabes que en el canal de Viroto y Blancana disfrutarás todos los días de la semana. Y hoy te vamos a regalar bloques de comandos. Para que puedas viajar a donde tú quieras. Adiós.